El gremio UPAC, que es el gremio de la policía, es un gremio que existe y que ha tenido el reconocimiento de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esa cámara ha ordenado su inscripción. Esa sentencia que tiene a favor el sindicato está apelada, pero quien tiene la sentencia a favor es el sindicato. No solo eso, todos los trabajadores, absolutamente todos, incluidos los policías, pueden tener actividad sindical. La abogada que representa a los policías que fueron detenidos en Villa María, en un bar, cuando realizaban en forma pública una reunión gremial, confirmó que aún continúan presos en Bower, Zabalas, Cisneros y Ceballos. Dijo que dentro de los 29 detenidos hubo tres civiles y que hasta un bebé permaneció detenido con su madre. El secretario general convoca una reunión gremial informativa en Villa María. La convoca públicamente, la convoca por los medios de publicidad. Y a esa reunión, cuando están justamente convocados, departiendo los afiliados con la Comisión Diveractiva, irrumpen las autoridades policiales y los engañan, que van a tener una reunión con el ministro, que en ese momento de gobierno que estaba allí, y con el jefe de la policía. Con ese engaño son llevados a la departamental y allí los hicieron pasar al Salón Azul, donde se supone que iba a ser la reunión, y luego, por supuesto, quedaron detenidos. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Los pasos a seguir, lo importante que sepa la gente, es que este es un conflicto netamente gremial, sindical. Es el acto de desobediencia del gobierno a las leyes que amparan la existencia de este sindicato, que es la Constitución Nacional. La representante legal de los policías responsabilizó al gobernador José Manuel de la Sota de generar políticas que violan los derechos constitucionales de los trabajadores. Y hace esto para asustar, para amedrentar. Usted sabe que estaban los recursos que se han dilapidado en ese día, estaba el éter afectado a este operativo, estaba la guardia de infantería para avasallar a los trabajadores. ¿Por qué no usamos esos recursos en contra del narcotráfico, de la trata de personas, y no en contra de los trabajadores, que es a los que se debe proteger y garantizar sus derechos? ¿Por qué no usamos esos recursos?